...una compra mínima, te dan un cupón de descuento a mitad de precio. Tenemos también un paquete, por ejemplo, la gente que no quiere manejar, que viene de Tijuana, puede tomar el coaster, el tren cocero hacia la feria, te sale 15 euros el viaje redondo con todo tu boleto a la feria. Y también hay muchas oportunidades de concurso de un día, que puedes participar y entras a la feria. Entonces, nada más vete a la página de Feria Condado San Diego, ahí viene la lista de concursos de un día, con los que te puedes inscribir y puedes entrar gratis. Y si quieren atraer a los niños, los niños de 5 años y menores siempre entran gratis, pero los niños de 12 y menores entran gratis los martes. Y los martes también la gente puede probar porciones pequeñas de los propios de la feria por 2 dólares, como decimos en el Sundar Artist Club Affair el martes de por dos robaditas. ¿Por qué algo? Gracias, mentón, no es para los rodillas. ¿Algo para agregar? Pues que vengan y fuenos con nosotros en la feria, se la van a pasar muy padre, fue muy divertido organizar el evento y les va a encantar, o sea, no se van a arrepentir de venir, se la van a pasar muy bien y pues que vengan. Yo en particular quiero ir a ver a los Beach Boys y a Sted Miller Band. Pues te acompaño, ¿no? Y pues no sé de los mexicanos, yo creo que tú quieres ir a ver a Julián. A Julián Álvarez, ¿cómo no? Bueno, pero vámonos ahora a géneros más alternativos y vamos a hablar de esos sitios que hay en Tijuana, que ya cada vez se van multiplicando. Está el caso de TG Art Rock Café, ahí sobre la calle Sexta. Estábamos hablando con el promotor, quien dice que él fue de los pioneros de este boom que ahora se ha convertido en la calle Sexta, con una oferta cultural, artística y obviamente de vida nocturna para todos los gustos, porque van desde los salones de baile, muy al estilo de México, de estos salones, tenemos la estrella, el blanco y negro, hasta los lugares más alternativos como Black Box y La Mezcalera. Pero está en este lugar va a estar presente Ellis Paprika, quienes están muy al tanto de los géneros alternativos actualmente, pues la van a ubicar muy bien y pues va a ser una pelada muy interesante de esta cantante y compositora independiente originaria de Guadalajara, que ha sido parte de la escena rockera en México desde el 2004, ha tocado tres veces en el Auditorio Nacional en el DF, junto a Julieta Venegas, Belanova y Juan Gabriel en el 2009, ha tocado en dos festivales del Vive Latino y ha sido la banda del mes en MTV en agosto del 2006. Los músicos de la banda pues han variado con los años y actualmente se conocen como The Black Pringlings. Han editado cinco discos en todo este tiempo, también lanzaron un sencillo llamado Love, Love, Love en 2011, además formaron parte del álbum Amo al Divo de Juárez, con su versión de Hasta que te conocí, de Juan Gabriel, así como del álbum Tributo a Ana, José y Nacho del Grupo Mecano, con su versión a la canción No Tienes Nada Que Perder. Él es, como les decía, nació en Guadalajara, es la menor de tres hermanos, de pequeña comenzó pues con la gimnasia olímpica, así que a lo mejor por ese lado te identificas tú con ella, y la danza. A los seis años de edad su padre falleció, en su adolescencia se mudó junto con su familia a Texas en 1992, donde se permaneció un año. Regresó junto con su familia a Guadalajara para después mudarse a casa de sus tíos en Querétaro. Pues llevan cinco discos editados, Jamie Love, EP Tool, Express, Maldito y Animal. A principios del 12 de marzo de este 2013 lanzaron su disco E.O., en el cual Ellis colabora con Letra y cantando en el track número 9. Y pues estaba yo escuchando estos videos y pues es muy interesante la propuesta. Me recordó un poco a Descartes, a Cantos, Recuerdas que los vimos, que son también, incluso también de Guadalajara, que están manejando, pues ahora sé que se nota el resultado de estas sociedades globalizadas en las que vivimos, multiculturales, que se reflejan en la música, pues cantando varios idiomas y hasta en estético. Pues sí, toda esta ola de nuevos cantantes lo vemos también con Alex Avander, por ejemplo, que ya están buscando experimentar con la música, ¿no? Más que seguir con algo establecido, hay como esa necesidad de componer, de tener una nueva propuesta en cuanto a música. Y pues ellos lo logran muy bien, lo hacen y lo trabajan y lo presentan, ¿no? Que eso es, bueno, sí, muchas veces se puede experimentar, pero ya salir y presentar tu trabajo, ya como materializarlo, ¿no? Ya en un disco, en una presentación, pues ya es otra cosa. A ver, vamos a escuchar un poco de Ellis Paprika. Pues vaya que escuchamos muy poco, pero ellos van a estar el 7 de junio, el próximo 7 de junio en el TJ Art Rock Café y va a acompañar nada menos de otro grupo por el estilo, hablando de estos géneros alternativos, que son los Hollywood. Sí, es que está conformado por Hayley, Marcos y Gustavo. Ahora sabemos escuchar un poco de Ellis Paprika con este cover o esta versión que hacen de la canción de Juan Gabriel, Hasta que te conocí. Pequeño solo me hace mal, me hace mal, me hace mal, me hace mal. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz, yo vivía muy bien. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegría, la belleza, de la vida, pero no de soledad. Ellos van a estar el 7 de junio, nada menos ni nada más que junto con los Hollywood, que me mencionaba sus integrantes. Sí, es Hayley, Marcos y Gustavo que conforman este trío que, aunque son mexicanos, ellos residen en Los Ángeles y esto es totalmente influenciable para su música, puesto que sus letras las componen en algo que podríamos llamar Spanglish y es lo que llama mucho la atención y característica a este grupo. Aparte de que, bueno, sus letras son completamente originales, todas cuentan una historia y a pesar de tener muy poco este grupo, pues está conformado desde 2007, pues ya tienen su público que lo sigue y que está muy al pendiente de su trabajo. Sí, llevan muy poco estos mexicoamericanos. Se agradece que de aquel lado no vengan nada más los típicos géneros de Narcocorridos o Pacito Duranguense o el reggaetón, sino que también tengamos estas propuestas. También hay, digamos, otros intereses dentro de la música, fuera de lo que es el camino fácil de estos géneros que tanto se explotan y que tienen su público también, pero también esto lo tiene. Vamos a escuchar un adelanto también de Los Hollywood, que van a estar juntos, con Ellis Paprika, ahí en este lugar de La Sexta y Madero. Como verán, son dos grupos muy interesantes y vamos a tener aquí... Vamos a ver un adelanto de ellos antes de ir a un corte comercial. Recuerda que estás en la cápsula de tu noticiero de Cultura y Espectáculos, transmitiendo por el canal 123 de Cable a todo el estado, también a todo el estado y hasta a Los Ángeles, California, por la radio 1030 AM, Radio Romance, y pues en Internet, en cualquier rincón donde nos puedan escuchar y ver del mundo. Vamos a regresar después de este corte, porque vamos a tener una entrevista aquí en el estudio muy importante sobre un proyecto, una iniciativa, que es la de DEMAC, Documentación y Estudios de Mujeres ACE. Pero después de este corte regresamos. Un nombre que todos pueden relatar en alguna manera y ser fácil de recordar, y yo pensé, ¿qué es mejor que Hollywood? Tú no lo quieres saber, lo que siento por ti, te quiero tanto. Las canciones son principalmente sobre el amor. Yo paso mucho tiempo fuera de casa, pero cuando estoy me gusta estar conectado a Internet para bajar revistas, películas, música o hasta la última versión de mis libretos. Esto lo hago a un muy buen precio gracias al Internet de CableMás, con el cual yo selecciono el tiempo de uso y listo, estoy conectado y sin necesidad de un pago mensual. Si se trata de mi Internet, yo decido cuándo y cuánto. Presentamos Internet en prepago de CableMás, justo a tu medida. El único Internet que se ajusta a tus necesidades. CableMás, el futuro de tu alcance. El doctor José Luis Gutiérrez, oftalmólogo, los invita a escuchar el programa Así es la Vida, todos los martes de 10 a 11 de la mañana, donde usted sabrá todo lo relacionado a sus ojos. Además, se pone a sus órdenes en donde le atenderá enfermedades y cirugía de los ojos, miopía, cataratas, glaucoma, estrabismo y cualquier problema de ojos. Háblele o visítelo, está para servirle. Doctor José Luis Gutiérrez, oftalmólogo, calle Quinta, número 1707, local 7, teléfono 685-7131. 685-7131. Protege tu salud y tu entorno. Servicio comercial, industrial y residencial. Control de todo tipo de plagas. Especializados en el tratamiento de termitas, garrapatas, pulgas, cucarachas y roedores. Stimex Fumigación, la mejor opción para empresas, maquiladoras, instituciones de gobierno, gimnasios, hospitales, escuelas, naves industriales, corporativos y casas. Contrata una póliza semestral y obtén 500 pesos de descuento. Stimex Fumigación, 688-0353. Hasta la vista. ¡Ve! Autos Londres, los mejores autos y los mejores planes. Llévate el auto que te guste sin enganche, a 30 meses y sin intereses. Autos Londres en la vía Rápido Oriente. Boulevard Sánchez Tahuada, esquina Diego Rivera. Boulevard Cuauhtémoc Norte en la Colonia Libertad. Llévate tu auto sin enganche, a 30 meses y sin intereses. Autos Londres. Sigue con nosotros la noticia. Actualízate minuto a minuto. En Agencia Fronteriza de Noticias, el portal más influyente y que sí se lee. Solo ingresa a www.afntijuana.info y estarás en sintonía con lo que está ocurriendo a tu alrededor, en Baja California, México y el mundo. Lorca, restaurante español, acogedor, exquisito, sorprendente. Disfrute de nuestros suculentos desayunos mexicanos. 150 tapas de auténticos platillos españoles. Y una gran selección de pinos de la región. Lorca, la casa de la paella negra. Y porque usted lo pidió, vuelve nuestra paella en promoción. Lorca, el mejor restaurante español. Gracias por continuar con nosotros en La Cápsula, tu noticiero de cultura y espectáculos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.